Ah, yo pensaba que es para el señor. Yo soy misionero, yo soy misionero. Oh, con razón. Ya se lo van a traer. Bueno, ya lo van a traer. Cuídense, pasen un feliz día. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Ya ve, como que la gente es tan agradecida. Ven, ven, ven. Ok. La canasta, sí. Sí, esa es la lámina. Exacto. Y aquí nos toca esperar. Que venga la siguiente lámina. Ok, otra vez con los grupos. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para que no se den cargaron a una droga aquí. Encargados de la lámina, que la lleven y ya saben dónde. Ok. ¿Mere, que ha trafado unos para dentro? Ah, sí, aquí falta acá. ¿Hay otro callejón ahí adentro? ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? Porque le vamos a ir a salir al otro lado. ¿Al otro lado está la blanca? ¿A la otra calle? Sí. ¿Cuándo son de Madre Fernández de la Primera? Juela. ¿Ahí está? Ahí están. Ah, este es como la plaga. Ya lo vi, son como tipo plaga. Ey, qué chido va. Ey, qué chido cómo lo mueve. Ey. 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 Juela, ya veo que también esos son Misión Hormiga. Juela. ¿Se parecen algo a la plaga? Juela. Juela. No, 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 no. Como tipo plaga, se ven, va. Así saqué el chale yo. No, 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 no. Se fueron. Así es, tipo la plaga. Tipo plaga, se ven, va. Jajaja. Jajaja. Quédense encargados de llevar la lámina que faltó esa. ¿Ya llevamos? ¿La canasta la llevaron, Blan? Sí. Solo falta la lámina. Una docena. Chivo. 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 Ahora vamos con la 14, ¿verdad? Ajá. Una docena de lámina, una canasta. Como la 15. A 15 vamos. Una 15. Mario Fernández. Giovanna, ¿qué nos vamos? 15. Ay, don Tony, no me olvides. Mario Fernández. ¡Quince! ¡Vaya! Necesitamos. Ya, ya estoy sorda. Ya no me acuerdo. Necesitamos una docena de lámina. ¿Una docena de lámina? Una canasta. ¡Una canasta! Yo la voy a tener. Ok. ¿Una docena de qué? De lámina. Pero todavía está en la... Sí, ya va a venir la lámina. ¡Y cinco chispas! Una canasta, nada más. Cierto. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién? ¿Quién? En el flow, Filimon. ¿Qué? ¿Una pe? ¿Para que te llegue en la chaja? ¿Para que te llenen la chaja? No sé quién le trabo así. Se llama... ¿Lázaro se llama? Lázaro se llama. ¿Una canasta? Sí, yo creo. ¿De ahí en solo? Para que le lleven en solo. Vaya y déjala por su cargada también de la lámina. ¿Dónde señales? La primerita, eh? No, la primera no es. ¿Cuál es? ¿Cuál es la quince? La quince se me dio tope. Entonces, alguien que le lleve una canasta a ellos, por favor. ¿Allá se la lleva el diablo? No, esa no es. ¿Otra? ¿La de Susana lleva el diablo? Sí. ¿Ahí viene la lámina ya? Ahí viene la lámina, lámina, lámina. Y la adocción de lámina para ellos, por favor. Ok, sipi. ¿Qué más? Está la lámina nueva. Ah, la lámina. Ok, ahí viene. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuántas, cuántas? ¿Cuántas? ¿Dele, pues? De permiso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le pongo? Malía. Ya lo vimos. ¿Qué le dijo? ¿Quién es? Ya, quién es? Quedó viendo. Hasta tú se le llevó y le dijo camarón. ¿Qué le pasó a ella? Cuéntame, gente. No, porque está filimón. Está preguntando que si me llamaba y me regaló otro. ¿Y qué le dijo usted? A ver, yo le esperamos. Ya, sí, le digo. Y él le dice la esposa del camarón. Ajá, yo le esperamos la orden del camarón. A los guardaespaldas que andan, me dijo. Buena. ¿Quién está su esposa? Sí, cama. Más que ordena con letras, con mucho flow, anda. Más que andar con letras, hasta con flow, anda. Más que andar con letras, hasta con flow, anda. Los encargados de allá, bajen sus docenas, por favor. Los que deciden, los que deciden. Ajá. Juli Chepe. Juli Chepe dice. Juli Chepe, una docena. Una. La docena, digo, la canaza de ellos. ¿Quién me tiene? Ya la llamaron. Ya se la llamaron. Son la canaza, nada más. La lámina. Vaya, la lámina para ellos. Una docena de lámina. ¿Cuánto docena de lámina? Una docena. Una docena. Otra más. Otra. 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 Otra más. Dos de una. Dos de media. Una docena. Ah, de media y bastante. Wow. Dos de una. Dos de una. Dos de una. Tres. Es que ahí esta el caserío para arriba Aquí tal vez se puede entrar Aquí de este lado para arriba Aquí si se puede entrar Aquí si se puede entrar Es que le deberíamos llevar todos los carros Pero que aquí si entra el camas Esta es la misma caja que va de ahora No le aseguro que suba Porque es fácil No, pero hay que ver a donde llegamos Ah, por la media Bien, con cargas y sube Vaya Y si no sube lo sacamos ¿Vaya? ¿Y si no sube lo sacamos? ¿Vaya? ¿Y entonces? Ah, si, son inteligentes ¿Y por qué subimos? ¿Por qué si vamos a entrar aquí? ¿Por qué lo miramos todo eso? ¿Por qué tenemos que pasar esto? ¡Ay, qué les cuesta huevones! ¡Ay! ¿Qué les cuesta huevones? ¡Ay! ¿Dónde están jalando? ¡Ajá! ¡Caballo! ¿Cómo no están jalando? No, no están jalando nada ¡Puedo vendrían un papel! ¡Ya, ya, ya! En este callejón de aquí ¿Cuántas casas hay? ¡Sí! Aquí está Hay una botana jajosa Esas hay que llevar, lo mirada ¿Sí? Ah, para la... ¿En los exámenes vamos aquí? ¡Gorda! Pero que la... ¡Gorda! ¡Vaya! ¡Aquí sí podemos llevar esta así! ¡Lo mío! Pero es que la calle no... Esta calle que no va a dar allá atrás va y entonces podemos entrar por allá, cama ¡Ajá! Mejor así bajando ¿Pero los números cómo van? ¡Para allá! Primero va... Después de ella... ¡Ajá! ¿La 16 quién es? ¡Blanca Gutiérrez! Está atrás de ella Pero está más cerca por allá Sí, está más cerca por allá, está mejor allá ¡Vaya estoy de camiones por allá por favor! ¡Camiones! ¡Camiones por arriba! ¡Otra vez! ¡A caminar lo que ya habíamos caminado! ¡Cama! ¡Pero si caminar no es nada! ¿Quién usted dice que es el guerrero, el que anda estrenando botas y que no sé qué? Yo no digo por el tiempo que se pierde así ¡Ah! ¡Pero como ustedes son los que andan organizando! ¡Elia, dígale! ¡Ven! ¡Ven! ¿Ustedes son los de la cabeza ahorita? Solo porque la lámina no estaba, no le digo nada a la Johanna, solo por eso Ya habíamos avanzado media hora nuestro trabajo ¡Trabajo! ¡Cuánto falta! ¡Hasta de comerme un sandwichito me dieron ya! ¡Tres páginas! ¡Ahí te quedaría bien! ¡Ahí te quedaría bien! ¡Ajá! Un sandwichito caería bien ahorita ¡Chiclin acabas de comer! ¡En la caja de pan dulce mejor traerle! ¡No! ¡Sandwichito mejor! ¡Sandwichito! ¿En qué carro venía? ¡Ah! ¡Si hay uno de los carros! ¡Pero un sandwichito! ¡Rico! ¡Ajá! ¡En lugar de un sandwichito mejor pancito! ¡No! ¡Se quedaron! ¡Se quedaron! ¡Ah! ¡Se quedaron! ¡Si hay dos huevos! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí es suave! ¡Para! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven, denle! ¡Con la mexicana, va! ¡No, hombre! ¿Con qué va la mexicana? ¡Solo en la llave estaba trabajando! ¡Con la mexicana no se queda! ¡Con la llave estaba trabajando! ¡No, hombre! ¿Con la mexicana no se queda? ¡Y el otro me ha plaguado, ve! Es cierto. Si lo trae el sapo ya le quedó, porque el sapo no sabe de esto. No, el sapo no. El sapo no trae. ¡Ah, es cierto, va! Está como que el otro día era la chicle. ¡Sí! ¡Fue la chicle! ¡No, que si la chicle no lo trajera, si es mara! ¡Pero! ¡Sabe más que saco! ¡Sabe más que saco! ¡Sabe más que saco! ¡Sabe más que saco! ¡Cama, usted cree que yo no subo un carro ahí! ¡La verdad no! ¡Fua! ¡Es que solo porque! ¡Yo le meto la pata a ese carro, cama! ¡Si lo logre trabar en un charcal, tenga! ¡Este lo más, chele, para que vengan los demás! ¡Vamos, por favor! ¡Sí! ¡Vamos, ahora, cabrón! ¡Sí! ¡Pero hay que ver primero cómo está la calle! ¡Como está la calle, cabal! ¡Mueve acá, chele! ¡Que sea, como sea, siempre le saca a los perros! ¡Pero si no, pues, que no sea a dobles! ¡Pero, vámonos! ¡Hay que hacerla! ¡Escuela! ¡Uy, la niña! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Es que andar con niños es muy cuidadoso! ¡Ya andamos en la muerte! ¡Es que ahí no pasa! ¡No, ya le dije que no ha ido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda conmigo, me dice! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡En primera viene! ¡Sí, en primera viene! ¡En primera viene! Bueno, ahora sí hacer los grupos nuevamente. ¿Cuántas cuentas? ¿Ah? ¿Cuántas cuentas? ¡Ahorita, papi! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, díselo! ¡Ya vieron que no iba a llover! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, fue un buen día ahora! ¡Ya fue Dios quien puso esto de que no lloviera ahora! ¡Gracias a Dios! ¡Sí, papi! ¡Gracias a Dios! ¡No, no se iba a llover! ¡Es cierto! ¡Hoy sí! ¡Es la dinamacopción! ¡Sí, el dinamacopción! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es increíble, papi! 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 ¡Y qué pasó! ¡Vamos a ver allá cómo está! ¡Juele! ¡Pero ya con carga así patina un poco! ¡No, no pasa, va! ¡Pasa o no pasa! ¡Quiero ver! ¡No, no pasa, va! ¡Creo que sí! ¡No, no pasa! ¡Está muy... ¡Está muy... ¡Está muy... ¡Sumido! ¡Sumido! ¡Ah, el Kia sí pasa! ¡Sí, pasa si se sube aquí ver! ¡El Kia! ¡Bueno, tal vez buscando a la lado! ¡Es que todo está aguado! ¡No, no pasa si se sube aquí! ¡No, no pasa si se sube aquí! ¡Pero del otro lado no creo! ¡No, no pasa si se sube aquí! ¡No pasa si se sube aquí! ¡¿De qué sí pasa?! ¡Apues, me gusta! ¡Ustedes se sube aquí! ¡Ay, mira! ¡Puede se metieron hasta la... ¡¿Quién lo que pasa?! ¡Ah, cierto! ¡Por aquel lado no lo hubieras metido! ¡¿Y los grupos?! ¡Pues cómo no va a ser los grupos?! ¡Ah, andan analizando el terreno! ¡Vuela! ¡Es que está bien rica esta sombrita! ¡Es que aquí pasa! ¡Pero sí le quita de envío en ese carro! ¡Sí, también! ¡Y yo creo que ellos a salir van también! ¡Ajá! ¡A ver cómo va a ver! ¡Ajá! ¡Sí, por eso! ¡Que vaya descargado! ¡Ah! ¡Ah, no hombre! ¡Si ese carro pasó por aquí! ¡Sí pasa el Kia! ¡Pues sí! ¡Ah, y vamos a venir! ¿Usted cree que no vamos a venir a ver si se... ¡Pues sí! ¡A ver!